Bueno, vamos a hablar del doctorado. Vamos a ver en qué consiste un doctorado. Nosotros, por supuesto, vamos a hablar del doctorado en matemática, pero hay muchas de las cosas que vamos a hablar que se aplican a básicamente cualquier doctorado. Así que puede ser de interés esto para personas que hacen otras carreras. Entonces, ¿en qué consiste el doctorado? Primero, ¿qué es un doctorado? Porque si uno busca esto en internet, por ahí pueden salir distintas definiciones. Como por ejemplo, ¿qué es el máximo grado académico que uno puede tener? Lo cual es cierto, pero no dice mucho. Bueno, digamos, un doctorado es la primera etapa para ser investigador. Entonces, uno hizo su carrera de grado, porque ya tenemos el requisito principal. Es tener una carrera de grado. Pero, si uno quiere ser investigador, sí o sí la primera etapa es tener un doctorado, es hacer el doctorado. Es decir, que uno comienza a ser un aprendiz de investigador. Entonces, es una carrera, no un posgrado, que se hace después de la carrera de grado. Así que uno está haciendo otra carrera, pero esta carrera es para uno poder ser investigador. Entonces, por supuesto, uno tiene que tener una carrera de grado. En el caso de matemática, lo ideal es ser licenciado en matemática. Pero, esto no necesariamente es obligatorio. Es decir, uno puede venir de otras carreras a hacer un doctorado en matemática. Uno puede ser de ingeniería o de otras ciencias. Y uno puede hacer un doctorado en matemática. De la misma forma que un matemático puede hacer un doctorado en otras ciencias. Siempre y cuando el doctorado de esa universidad lo permita. Y, en general, siempre involucra temas interdisciplinarios. Entonces, ¿qué es lo que uno además necesita para empezar un doctorado? Bueno, la cuestión es la siguiente. Como uno va a investigar, uno sí o sí va a necesitar un tutor. Alguien que le enseñe, ¿no? Tutor o director, según como se diga en esa universidad. Esto es importante aclarar. Según la universidad, el doctorado puede cambiar radicalmente en cuanto al reglamento. Pero, más o menos voy a seguir lineamientos generales en relación al mismo doctorado que yo tuve. Y que gente que conozco tuvo. Pero, por ejemplo, de país en país esto puede variar bastante. Pero, bueno, uno necesita un director. Porque, en el fondo, uno va a involucrarse en un grupo de investigación. Que esto va a estar muy ligado al tema que uno elija. No, esto ya es un tema importante. Cuando uno hace la licenciatura de matemática y tiene que hacer la tesis de licenciatura, en general uno elige un tema con un profesor. O lo desarrolla, por lo menos, si tiene la elección de poder hacerlo. Bueno, en el doctorado pasa lo mismo, nada más que ahora a nivel investigación. Uno debe elegir un director que, en el fondo, uno está eligiendo un grupo de investigación. Y donde ahí va a estar el tema a desarrollar. Entonces, ¿cómo uno puede obtener un director? Bueno, hay una forma. Es que uno haga el doctorado en la misma universidad donde uno estudió. Entonces, probablemente uno conozca ya un profesor para que sea director. No, que lo haya tenido como profesor. Esa es una posibilidad. O simplemente que uno pueda ir a tocarle la puerta de la oficina para consultarlo. Eso es así. Ahora, si en tu universidad no hay doctorado y lo tienes que hacer en otro lado, entonces ya ahí toca hacer, digamos, mandar un mail, comunicarse de la forma que se pueda. Y existe la posibilidad de que el director quiera o no quiera, según disponibilidad y según si quiere o no. Porque hay que entender, acá hay algo importante que decir, que el director va a invertir un montón de tiempo en formarse como investigador. Entonces, no es una decisión, en principio, sencilla tomar a cualquier alumno. No digo que uno tenga que hacer una entrevista, ni mucho menos. Pero a veces hay directores, no hay investigadores que tienen muchos alumnos, ya sea porque son reconocidos o porque es un tema que interesa. Entonces, nada, existe la posibilidad. El director elija al alumno que quiera. Pero bueno, en tal caso uno debería tener más de uno para consultar. Entonces, con un director en mente y con un doctorado en mente, porque el doctorado uno lo va a hacer en una universidad, donde se supone que está el director que uno tiene, aunque siempre pueden haber directores externos o co-directores, porque puede haber, uno tiene un director y un co-director. Y puede ser que alguno de los dos esté afuera. Otra vez eso depende del reglamento del doctorado de cada universidad. Entonces, cuando uno ya habló con su director, entonces uno puede ya inscribirse. Uno se inscribe, bueno, esto depende mucho de cada universidad. Y al inscribirse uno ya, digamos, es alumno del doctorado, aunque hay que entender que luego va a haber una instancia de admisión. Uno va a tener que rendir la admisión. Esto, otra vez, varía mucho en cada universidad. De hecho, por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos están los qualifiers, exámenes calificadores, lo cual, esto es un filtro, una traba más que se pone, que tiene que ver con hacer unos exámenes para ver si uno está nivelado o no para hacer el doctorado. Pero, por suerte, en algunas universidades esto no existe, lo cual yo estoy de acuerdo, porque, digamos, volver a revalidar la carrera de grado no tiene sentido. Uno en el doctorado va a hacer una cosa distinta. No va a formarse en materias ni rendir exámenes de ocho horas donde le preguntan cosas de la materia. No. Generalmente uno va a formarse en algo muy, muy específico. Por cierto, no lo dije. Puede ser, si uno viene del profesorado de matemática o de otras carreras, que sí les pidan algún examen, mejor dicho, cursar alguna materia, además, como nivelación. Eso también depende de la universidad. Pero no son estos qualifiers que es totalmente distinto. Estos son una serie de exámenes obligatorios para todos. Ahora, distinto es la admisión. Cuando uno se inscribe, uno ya tiene el director, uno tiene que hacer en el doctorado tres cosas. Está la admisión, está el plan de trabajo, la investigación, que esto básicamente va a tener que ver con la tesis, o sea, es el trabajo de investigación, y las materias, que es cada cosa. Estas son las tres cosas que uno va a tener que hacer en el doctorado. Bueno, la admisión va a depender de cada universidad, pero en general es un examen que demuestre que uno sabe un poco del tema al que uno va a investigar. Por supuesto, uno cuando arranca no sabe nada. Entonces, esta admisión no se puede dar inmediatamente cuando uno se inscribe. Pueden pasar meses o a veces un año. Entonces, uno prepara un examen que otra vez, en general, por lo menos lo que me tocó a mí es presentar un tema que tiene que ver con el plan de trabajo. Pero, por supuesto, esto puede variar de universidad a universidad, de doctorado a doctorado, inclusive en algunos pueden dar exámenes de idioma, etc. Pero, en general, hay un examen de admisión que es lo que te termina haciendo como alumno regular de ese doctorado. Pero, en principio, yo diría que no es un examen que hay que tenerle miedo, sino que hay que prepararse. Pero, varía según la universidad. El plan de trabajo, en general, viene con la admisión. La admisión, uno tiene que presentar un plan de trabajo que lo tiene que aprobar a alguna comisión de doctorado de la universidad. Pero, en el fondo, ese plan de trabajo tiene que ver con la investigación que uno va a hacer y que después se va a traducir en artículos que uno publica o la tesis en C. Vale la pena aclarar que en algunos doctorados es obligatorio tener artículos publicados y en otros no. De hecho, yo, si no me acuerdo mal, yo tenía artículos enviados, pero no publicados a la hora de defender la tesis o en el momento que la entregue, por lo menos. Pero, digo, en el reglamento no estaba como obligatorio eso. Y luego están las materias. Digamos, esto, en el fondo, es lo que más hace parecer a que esto es una carrera, porque uno tiene que aprobar materias. Pero no en el mismo sentido que en la carrera. Esto es muy importante. En general, las materias que uno da en doctorado son las famosas optativas que uno tiene en la carrera. Pero, por lo menos como me ha pasado a mí, en las optativas, en las materias de doctorado, se enfoca más sobre la parte de investigación de las materias. Es decir, para aprobar la materia, en general te piden que presentes un artículo, que lo expongas o algún artículo que tenga que ver con el tema. Esto puede variar porque también lo que se suele hacer es, si es necesario y uno tiene un tema de investigación interdisciplinario, es cursar una materia de otra carrera. Y en ese caso ya probablemente sea más una materia tipo licenciatura. Pero bueno, varía según el plan de trabajo. En el plan de trabajo, en general, uno pone qué va a investigar y después qué materias va a cursar. Y acá, en general, según cada universidad, hay créditos a aprobar. Es decir, no es que uno tiene que hacer una cantidad de materias, sino una cantidad de puntos. Esos puntos pueden estar asociados a la cantidad de horas que tiene cada materia que uno da. Inclusive, no es necesario cursar todas las materias en la misma universidad, sino se puede cursar en otros lados. Bien. Entonces, básicamente, el doctorado consiste en estas tres cosas. Cuando uno las tiene que hacer, eso lo decide cada uno. Por ejemplo, yo hice primero las materias y después hice la investigación, pero muchos hacen primero la investigación y después la materia, o intercalado. A algunos les queda alguna materia cuando ya tienen toda la tesis terminada. Bueno, eso se va organizando según cada uno. Otro tema importante es cómo uno hace la investigación. Entonces, acá es importante aclarar lo siguiente. Algunos, cuando hacen la tesis licenciatura, la hacen en el mismo tema con el cual hacen el doctorado. Pero otros no. Es decir, y esto es muy importante, no se asume en absoluto que uno sabe sobre ese tema cuando uno arranca el doctorado. No tiene por qué saberlo y uno tiene que formarse en ese tema. Por eso es que, y esto no lo dije, los doctorados en general duran aproximadamente cinco o seis años. Eso depende del reclamamiento de cada universidad, pero uno puede hacerlo en menos y en general tiene un tope de cinco o seis años y después uno puede pedir una prórroga justificada. Otra cosa que no dije, los doctorados se suelen hacer con becas. Y acá hay que poner un asterisco importante porque el doctorado que hice yo lo hice en la universidad pública, es gratuito. Pueden haber doctorados pagos o no dependiendo de la universidad. Pero aún así yo lo hice con una beca. Es decir, me pagan para que no trabaje y me dedique full time al doctorado. Esto es porque el doctorado, por supuesto, lleva mucho tiempo. Uno podría hacerlo trabajando de otra cosa, probablemente sí, pero tiene que dedicarle el tiempo suficiente. Esto es como algo a tener en cuenta. Se puede hacer con becas. Depende mucho. Las universidades suelen ofrecer becas de investigación, sino instituciones, como acá en Argentina el CONICET, dependiendo de cada país. Pero se puede hacer con becas. Bueno, para finalizar, tengo que hablar algo de la defensa, porque donde se termina todo culmina en una defensa. Por supuesto que solamente estoy dejando un millón de cosas de lado, pero bueno, después de última haremos algún otro video para hablar de lo que haga falta. La defensa es cuando uno ya terminó la tesis, uno entrega esa tesis y se asigna un jurado. Ese jurado son especialistas en el tema. En general, ese jurado se pide que no sea mismo de la universidad. Si son de afuera, puede ser tranquilamente. Y van a corregir tu tesis primero, mandarte para corregirla si está aprobada, si no, bueno, si no se aprueba, ya sería un caso medio raro, pero puede pasar. Pero en general mandan las correcciones, uno lo corrige y después pasa a la defensa. Y la defensa es uno hace una presentación donde uno expone lo más importante del trabajo de tesis. Ahí es importante aclarar. Lo importante de tu trabajo es la tesis. No significa que no te puedan desaprobar la defensa, pero la defensa, digamos, si a vos ya te aprobaron la tesis, la defensa debería ser una buena exposición resumida de lo que es la tesis. En donde uno expone frente al jurado y, si se permite, frente al público en general. Cualquiera puede ir a ver las defensas de tesis doctorales y después de eso se califica y termina de esa forma. Que en ese sentido no cambia mucho si tuvieron que presentar una tesis en la licenciatura, con la diferencia que a veces los jurados de la licenciatura son más los profesores mismos de la universidad, alguno que sea especialista o por ahí alguno que no es especialista no es necesariamente requisito. Pero sí en el caso de doctorado al ya ser algo mucho más específico y aparte ya a nivel investigación. Bueno, entonces esto más o menos fue un resumen muy corto de lo que es el doctorado específicamente el doctorado matemática varía mucho según qué ciencia se esté tomando pero esto es en rasgos generales y obviamente me he dejado cosas de lado pero un buen resumen para entender qué es el doctorado eso es lo más importante. Gracias.